Ahora tú tienes experiencia como docente, das clases y cursos a emprendedores, emprendedores sociales. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Qué notas en las generaciones que se interesan por estos temas? Y un poquito más allá, ¿cómo llevarías esta filosofía de empresa social a la docencia en general de las carreras de la gente que está buscando licenciarse o profesionalizarse en algún tema para después ser parte de una empresa? ¿Cómo lo ves esto? Porque mucho del cambio de contexto y de paradigma pues vendrá de la mayor cantidad de gente que esté en contacto con este proceso. Mira, tenemos un piloto andando, mi co-maestro Luis y yo que llevamos cuatro años dando juntos la materia de emprendimiento social en el TEC y creo que este piloto que tenemos ha sido tan exitoso que a tu pregunta se lo recomendaría a otros docentes en otras áreas y es lo que hemos visto es que justamente hay como momentos en la vida donde ese carril de inercia que traemos como que se frena y te invita o te facilita tener más un carril de conciencia. ¿Por qué el salto de prepa a universidad? Porque tienes que escoger una carrera, ¿no? Ahí ya es un salto cuántico donde vienes de, pues a ver, la escuela de pre-first a graduarte, pues todo mundo es lo mismo, no tienes que, puedes estar en inercia, aquí tienes que tomar una decisión. Después hay otros momentos así en tu vida. Y en esa justamente es donde creo que nos sale terriblemente mal como sistema educativo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, teniendo los 18, 19 años que tenemos, no hemos desarrollado las habilidades de la conciencia para tomar una decisión correcta en base a conciencia. Entonces la tomamos en base a inercia. ¿En qué quiso mi papá o mi mamá que estudiara? ¿Qué se ha practicado en mi familia por siempre? ¿De dónde viene el negocio familiar? Estamos llenos de suposiciones que ya ni son nuestras propias creencias. Y entonces entramos a una carrera. Entonces, este es el protocolo que usamos en la materia de emprendimiento social, que creo que favorecería a los docentes, a los, particularmente a los, a los estudiantes, que es, el semestre lo partimos en dos. Como te comentaba, dijimos, el emprender es un arte existencial. Entonces, para aprender a emprender con el hacer, primero tenemos que aprender a emprender con el ser. Entonces partimos el semestre a que la primera mitad no te va a dar herramientas de Lean Canvas, ¿no? Te voy a dar las, las, los procesos y sistemas de emprender. Te voy a enseñar a conocer. Entonces, el primer, la primera mitad del semestre es todo sobre, encuentra tu Big Why. Sale tu zona de confort y priorízate a el autodescubrimiento, ¿no? Y es, y damos herramientas, este, procesos, cosas que faciliten ese, ese autodescubrimiento. Y, y, y no sabes lo, el, 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 la respuesta tan increíble de, de los estudiantes que, que entran a un salón de clases y dicen, espérame, aquí, 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 aquí yo soy el, 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 o sea, yo soy el, 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 el field of study, yo soy lo que me tengo que examinar. No nada más que increíble, porque nunca tal vez he hecho esto, sino como que respiran y dicen, wow, qué increíble. Y entonces, surgen esos grandes para qué es. Y ya que tenemos esa sensación de pasión, ahí sí ya le metemos la estructura, ya tenemos el corazón y le metemos todos los procesos, porque nosotros no estamos reinventando el león negro. Esos procesos los pueden encontrar en YouTube. O sea, ahí no viene el valor agregado. El valor agregado viene de darte un, un espacio seguro para que te descubras. Y yo creo que eso es lo que sería muy bueno para todos los estudiantes, que es no asumir que saben lo que, lo, lo que quieren, sino es, antes de entrar a esta universidad, antes de, de que te tengas que salir de esta carrera en un año, antes de todo, hagamos un break, identifiquemos esto como una laguna importantísima entre el mundo del INERS, el mundo potencial de la conciencia, y hagamos una introspección. Y, y veamos qué es realmente lo que a ti te hace vibrar. Y a partir de eso, tomemos entonces la decisión de qué carrera te quieres meter. Y quizás sea el primer año de la universidad, sea un año de exploración existencial, donde, donde lees a Nietzsche y lees a Kierkegaard y a ver qué otras cosas podemos hacer para fomentar un estadio contemplativo existencial para que surjas de ahí, tal vez con más preguntas que respuestas, pero por lo menos que surjas diciendo, por lo menos ya me di cuenta que eso no quería yo hacer. Y nos ahorraríamos un chorro de problemas. Y ese pilotito aplica para miles de instancias de la vida. ¿Qué te parece si llevamos tu curso y a ti, ya Luis, a la Facultad de Medicina, a la Escuela de Nutrición, de Psicología, no? Porque también llegas con la idea de querer generar salud y, pues, ni siquiera tienes una concepción propia de qué representa para ti la salud o el bienestar. Y, ¿sabes? Yo, yo creo que coincido en esto contigo y hoy en la mañana hablaba de temas de la adolescencia y de cómo ahorita, pues, con todo lo de las redes sociales, la pandemia, hay cosas fuertes con la adolescencia, ¿no? Desde ahí, yo siempre he sido la idea de llegar a las preguntas existenciales fuertes desde muy jóvenes, porque a veces es como, no, no, dales estructura, dales algo de qué agarrarse, religión, lo que sea, y ya después que vayan pensando sobre la muerte y sobre el tiempo y esas cosas. Y yo creo que, como tú, es al revés. O sea, y desde la adolescencia es vamos, vamos a las preguntas duras, porque ahí es cuando empiezan a salir. Y el paradigma educativo, pues, claramente está muy alejado de eso, porque te están preparando para el mundo laboral y no para el mundo. Entonces, ahí está, ya me salió un copy, ¿ves? Entonces, eso creo que es un buen insight de tu parte para generar un cambio que no es tan difícil, o sea, realmente, porque igual todos estamos temiéndole a la oscuridad, temiéndole a la sexualidad, temiéndole al dinero, temiéndole a estas cosas. Y simplemente legitimizar estas preguntas desde la escuela, desde la sociedad. Y de ahí, pues, claro, hay riesgos, como dices, te salen más preguntas que respuestas, pero sin duda te arraigas a tu vida y sin duda te sientes más vivo, al menos en un mundo incomprensible, pero donde estás más despierto que, pues, adoctrinándote para poder tratar de sobrevivir ese mundo, ¿no? Exacto. Y ahorita hablando de las abstracciones, ¿no? Creo que una abstracción que hemos encontrado en dar el curso de esta forma, que creo que es la abstracción más poderosa que podemos hacer desde un punto de systems thinking y de paradigm shift, ¿no? Es el tema de, si le podemos lograr enseñar a los estudiantes y a los seres humanos a tomar decisiones en base a un costo de oportunidad existencial y no en base a un costo de oportunidad económico, ya lo hicimos. Porque toda la vida, y esto se lo decimos a los estudiantes, toda la vida estamos indoctrinados desde bebés a tomar decisiones en base a su costo de oportunidad económico. Te vas a esta escuela versus esta escuela, te juntas con este amigo versus este amigo, este coche versus este, todo es, ¿cuál me va a dar mejor utilidad económica? ¿Cuál me va a dar mejor utilidad profesional? ¿Cuál me va a dejar? Todo es el rango del hacer, todo es el mundo del hacer. Y nos hemos vuelto unos genios en tomar decisiones en base a este análisis de costo de oportunidad económico. Sin embargo, nunca nos enseñan y nos dicen, oye, caíste aquí, ¿quién sabe cómo, ni de dónde, ni por qué? Y te vas a ir en cierto tiempo, tampoco sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué. Lo único que sabemos es que sí te vas a ir. Entonces, si tú aprovechas este tiempo bendito, milagroso que tenemos en esta tierra, y empiezas a tomar decisiones en base a qué te da más significado y propósito, otra cosa sería. Porque el currency de un costo de oportunidad existencial es el significado del propósito. El currency de un costo de oportunidad económico es la lana o la utilidad. Y ahí es donde la gente puede tomar decisiones y decir, madres, es que hay otro barómetro del cual puedo medir mi vida y puedo medir mi ligado y puedo medir las decisiones que voy a tomar. Es en búsqueda de significado. Y creo que todos nos debemos ese florecimiento. Yo cuando hablo del cambio de paradigma, y a veces me sorprendo cuando me doy cuenta y digo, para que sea un verdadero cambio de paradigma, normalmente te imaginas que son cosas que van a suceder en 100 años y las nuevas empresas, tecnologías, ideas. Y escuchándote es como, no, está, como dice el dicho chino, tan cerca de tu nariz y tan lejos en el horizonte. O sea, es conectar con eso que ya eres hoy y que nada más no lo has visto desde esa perspectiva. El costo de oportunidad es existencial. Y de hecho, si te vas a las, a los fundamentos mismos de las ciencias económicas cuantificadoras, siempre termina siendo existencial. El tema es que le hemos puesto un número, ¿no? Siempre termina siendo, dicen, ni siquiera vale por el dinero, vale por el tiempo. Y el tiempo, pues no hay nada más existencial. Entonces, se me hace eso muy bonito porque de alguna manera nos recuerda que es tal vez el cambio de perspectiva que permite que eso entre en un círculo virtuoso para cambiar los sistemas, ¿no? Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le echas un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.